¿Con qué expectativas? A Río de Janeiro, ¿no? A ver al Papa. Sí, a Río de Janeiro. Primero paramos en Misiones, a ver las Cataratas, dos días. Después a Río de Janeiro. Y ahí vamos a estar algunos días y después vamos a ver al Papa. ¿Mucho tiempo esperando esto? Sí, mucho. Mucho tiempo. Venimos desde Ensenada. Somos tres desde Ensenada que viajan. Rocío, Kevin y Milagros. ¿Y mucho tiempo esperando para esto, para algo tan especial? Y sí, todo un esfuerzo de preparativos, de hacer rifas, hacer venta de ropa, como para juntar algo de plata. Y a lo último que se complicó el tema de los reales también. Fue una complicación, pero bueno, lo pudimos hacer por suerte. Claro, es un lugar relativamente cerca, más accesible, que por ahí no sabemos dentro de dos años en qué lugar va a ser. Bueno, ya estás por viajar. ¿Te vas para Río? Sí, la verdad que todavía no me doy cuenta de que estoy por viajar, pero bueno, con muchas expectativas, con mucha ansiedad de encontrarnos con todos los jóvenes, católicos del mundo y bueno, con el Papa, ¿no? Francisco también. Serían unas jornadas especiales. Vos hablabas recién, la juventud, toda junta. Sí, es como, bueno, yo tuve la oportunidad de ir a la jornada anterior y choquea mucho ver a tantos jóvenes, digamos, trabajando por lo mismo, ¿no? Por, digamos, defendiendo la verdad, trabajando por el bien, con valores que quizás hoy a veces uno no los ve tan a menudo, pero bueno, que todavía hay gente que cree en eso. Y ahora más especialmente porque, bueno, Francisco es argentino. Sí, y es toda, digamos, haber una expectativa también de que haberlo tenido tan cerca e incluso muchos de nosotros habernos cruzado con él y tenerlo cerca ahora que sea nuestro, el nuevo Pedro, digamos, es bastante, digamos, impactante. Sí, en realidad fue mucho el tiempo de preparación porque el 8 de noviembre yo tuve la primera reunión organizativa, para que te des una idea, y a todo eso se sumaron un montón de reuniones más, de organización espiritual y al mismo tiempo todo lo que hay que hacer para poder tener este tipo de viaje, porque salir del país no es fácil y mucho menos a un evento tan complejo como la Jornada Mundial de la Juventud con la visita del Papa Francisco. Así que fue mucho, mucho esfuerzo, muchísimo, no económico solamente. ¿Y qué expectativas ahora para estas Jornadas de la Juventud, tanto jóvenes, tanta gente? Y no sé, yo pienso que, yo creo que todo el mundo, pero más que nada Argentina, por ahí la expectativa tiene que ver con la esperanza, me parece, por el tipo de pueblo que es, por todo lo que está pasando, lo que está viviendo, y porque justamente Francisco es el Papa argentino, latinoamericano, y bueno, tiene algunas características que el resto de los papas no han tenido, o quizá la tiene como una humildad en demasía, como que es un ser especial, entonces, es como que todos vamos a buscar algo a él. ¿Y te emociona que lo vas a tener tan cerca? Sí, perdón, perdón, sí.